¿Qué tal la vuelta a Mendoza? Y dicen, Tinelli, chao Tinelli, chao Tinelli. Y yo les contesto. ¿Qué les contesto? Chao. Mi suegra también está contenta ahora. Qué lindo. Sí, antes la vieja no me podía ni ver. ¿Y ahora? Sí, más o menos. Y ella habla con las vecinas. Como ya salía en video Mac, dice la vieja, ay, míralo, él vale cuatro. Porque ella a mí me dice que vale cuatro. ¿Ah, por qué? Porque dice que no valgo ni cinco. Y yo tengo suegra porque, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque me casé. Para tener suegra hay que casarse. ¿Y usted sabe cuál es la principal causa del divorcio? ¿Cuál es? El matrimonio. Y a mí, a mí siempre me han gustado las mujeres de chiquito. Yo ya estoy peladito, panzón. Pero todavía correteo las chinitas. El jueves alcancé una. Y no me acordaba para qué la había corrido. Así que, así que le dejé mancha y me volví. ¿De qué surgían? ¿Cómo? ¿De qué surgían? Yo tengo, yo tengo mi, por ahí me da vergüenza que crean que soy una agrandada porque, no es por mandarme la parte, pero mi señora es modelo. Señora modelo, no sabía. Modelo 38. Y a mi señora, a mi señora la conocí en una bailanta. Y en la bailanta hay que cabecear para que salga a bailar. Entonces, yo llegué, cabeceé y como soy cabezón salieron ocho, pero la elegí a ella. Y mientras bailamos, como ella es mayorcita, me dice, ¿y cuántos años crees que tengo? Y se enojó porque yo le dije, ¿qué te crees que soy arqueólogo? Qué, qué, qué irónica que es la vida, ¿no? Porque yo cuando era joven miraba hacia abajo y decía, tengo conque y no tengo enque. Y ahora la miro a la gorda, la gorda como mi suegra era chicata, la vieja cuando era chica, en vez de talco le puso royal. Entonces, yo la veo y ahora la miro y digo, tengo enque y no tengo conque. Así que, me fui a la farmacia y le digo, denme una viagra. Y dice, ¿trajo la receta? No, pero traje el paciente. Me la vendió, me la vendió. Me vendió la viagra y como la gorda, también chicata como la vieja, yo le di la viagra. Y ella agarró la viagra y parece que creía que era un caldo concentrado. Y le echaron el puchero, no se podían comer los choclos duros que estaban. Y vivimos con mi suegra, que yo siempre le pido a Dios que mi suegra viva 100 años más, pero en Australia, porque la vieja, es verdad esto. Yo no soy rencoroso, pero cuando se muera mi suegra, le voy a sacar la piel de la espalda y me voy a hacer un bombo para seguirle pegando. Yo espero que nos volvamos a ver porque me ha ocasionado esta cosa linda que he vivido, estar en video más, un estado de nervios. Fui al médico estos días y me ha hecho unos estudios y me ha dado seis meses de vida. Y como le dije que no, le dije que no tengo plata para pagarle, me ha dado seis meses más. A mí, a mí en Luján de Cuyo, en Luján de Cuyo, me atiende el doctor Félix. Yo agradezco a vos, porque gracias al doctor Félix, yo estoy caminando otra vez, porque tuve que vender el auto para pagarle. Pero usted no sabe lo bueno que es, porque me regala los remedios y todo. Y como andamos flojos en la casa, andamos mal económicamente porque... Vieron que es mal que estamos en mi casa. Le comento a un amigo mío, le digo, vos sabés que la otra noche estábamos comiendo un asado en mi casa y pasaron diez platos voladores. Y... Me mira mi amigo y me dice, callate, que vas a estar comiendo asado. Entonces, como necesitamos mucho el doctor, como necesitamos mucho el doctor Félix para darme una mano, le dio trabajo a mi señora, la turca. Mi señora estaba trabajando con el doctor y un día llegó llorando y le digo, ¿por qué llora? Dice, porque me voy a morir. ¡Ay, pobre, no! Y se ríe el otro. ¡Es terrible! ¡Qué dramático! ¿Por qué decir que te va a morir el doctor? Me dijo que me voy a morir. ¿Te revisó? ¿No? ¿Y te ha hecho algún estudio, análisis? No, no. ¿Y por qué decir que te ha dicho que te va a morir? Porque, viste, dice que yo me fui con la minifalda blanca y el doctor Félix me tocó la nalga y me dijo, vos de mañana no pasás. ¡A ver la verdad!